Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del modo Carrera con Boca El día de hoy nos toca jugar la semifinal de la Copa Libertadores, La Vuelta Capítulo importante, capítulo jodido Y aparte tenemos algún partido del campeonato, también nada fácil Como por ejemplo contra Vélez, contra Independiente Y después algún partido un poco más fácil Pero en este torneo del fútbol argentino nunca se sabe Con Arsenal, con Gimnasia Y no sé, en caso de que pasemos a la final de Libertadores Sería nuestra segunda final de Libertadores, ya perdimos una En caso de que pasemos cuando se juega Pero bueno, nosotros vamos a intentar pasar primero Están saliendo los jugadores a la cancha, ya se viene la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores Me gustaría decirle a todos ustedes que hay más de un 70% de la gente que mira los videos Que no está suscrita, o sea, de verdad, si miran el modo Carrera y de verdad les gusta Por favor suscríbanse, que no cuesta nada Y a mí me ayuda un montón Y a ustedes les avisa cuando subo video nuevo También, obviamente, si les está gustando este video Pueden apoyarlo con un like Como siempre, súper importante Ahí tenemos la salida de los jugadores Tenemos a Campuzano Está por acá el entrenador que es Sebastián Batalia Lautaro Morales es el arquero Weigan, Frías, Coates, Fabra, Paredes, Campuzano, Vidal, Molinas, Ávila y Salvio Son los 11 de Boca para el partido de esta noche Y estos son los 11 de Tolima que los subestimamos en la ida Y nos ganaron 1-0 Y nos ganaron 1-0 Álvaro Montero, Castrillón, Angulo, Mosquera, Angulo 2 Juan David Ríos, Celis, Luis Miranda, Albornoz, Nieto y en la delantera Ramírez La verdad, sinceramente, no conozco, salvo al arquero No los conozco, pero bueno, en la ida nos ganaron 1-0 Entonces, malos no son, está claro O bueno, soy malísimo yo con las manos Pero vamos a decir que son buenos los jugadores de Tolima Nada, acá tenemos al Chibi Ávila Que quiere mojar o quiere llevar al equipo a la final de la Copa Señoras y señores, arranca la semifinal de la Copa Libertadores El equipo que no les conté, pero hice un cambio en la formación Volvimos a usar la misma formación de siempre Y vuelve Aaron Molinas al equipo titular, por ahora Mirá, pelota para él ¡Aaron Molinas! Buen intento Bien peleada arriba por Paredes Que no podía, el nuevo fichaje de Boca La vuelta de Paredes Él dijo que quería volver a Boca, pero que no quería volver a retirarse Vuelve con casi 30 años Podía haberse ido en Europa, pero Prefirió volver a la Argentina Era suplente en el Inter, no jugaba Ojo a esta Era suplente en Inter, no jugaba Lo fuimos a buscar, lo convencimos Y es nuevo refuerzo de Boca La verdad que no fue gratis Tuvimos que pagar bastante plata, pero Pudimos pagarla Y tenemos un refuerzo de nivel Como es Paredes Jugador de selección Y ya sabemos Quien es Paredes No hace falta que les explique A ver el Chimi Ávila Buena, Salvio Arturito Ay Arturito Que es el capitán de Boca Lo eligieron ustedes en la última encuesta Que hicimos Arturito Vidal, capitán de Boca Hasta que se retire El Chimi Ay Arturo Uf, por arriba Algunos Estaban un poco enojados Porque decían que tenía que ser Fabra Porque estaba hace mucho tiempo en el club Es verdad eso Por ahí Por antigüedad Era Fabra que tenía que ser el capitán Pero Arturo Vidal Es jerarquía pura La verdad No me parece mal que sea el capitán Tampoco Nada, nada, nada Bien frías Campuzano que tiene Giro 30 Bien Salimos jugando Fabra que no baja su ritmo Sigue siendo rápido A ver esta Gol Gol Pensé que era upside Pensé que era upside El Chimi Ávila Pero no Golazo Del Chimi Siempre aparece Ávila Salvio Que combinación Que sociedad Gol de Boca Empata El partido Boca Muy buena salida De contra rápida Con Fabra Para Salvio Salvio para el Chimi Y el Chimi Ávila Que la meta adentro Sinceramente Si no hay upside Está muy justita la cosa Pero bueno No lo cobraron Así que Imagino que no será upside Gran gol del Chimi Ávila Y festeja batalla Vamos Boca Queremos pasar a final Queremos nuestra segunda final La verdad que la batalla neta En sus dos primeras temporadas El primer campeonato Si no me equivoco Terminamos algo así como quintos No estuvo tan bien No hubo libertadores Esa temporada Después En lo que vendría a ser La segunda temporada O el segundo año En libertadores Llegamos a la final Que perdimos con el Inter O sea Perdimos la final Pero bueno Hay que llegar Ojo a esta A los Molinas Y en el campeonato Salimos segundos Molinas para Ávila Y 2 a 0 Mientras les hablaba Metemos el 2 a 0 Y Boca Está cada vez más cerquita De la final Grande carajo Bien el Chimi Ávila Y bien Molinas Bien Molinas Que a veces los criticamos Porque no es tan bueno No es tan bueno en FIFA No crece tanto de media Pero tiene cositas Tiene cositas Y con los botines negros Más todavía Así que nada Lo que les decía Batalia Primer año Quinto en el campeonato No hubo libertadores Segundo año Final de libertadores Que perdimos con Inter Y segundo en el campeonato O sea Tampoco estuvo tan mala cosa Por eso es que no da Una oportunidad más Si no nos hubiesen echado A la mierda ya Y ahora Con este 2 a 0 Estamos a un pasito De la final De la copa libertadores Tenemos a Coates También otro de los nuevos fichajes Una bestia O sea el chabón Un metro y noventa y pico No sé dos metros Es un Uy Dios Se quedó con fría Cuidado Pará 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 que se complica la cosa Pará No Ay Morales te amo Te alarga Bueno La de Weygan Un poquito más Weygan Que bien Campuzano Lo que roba Campuzano Ahí es impresionante La verdad que Volver a esta formación Me parece que hice bien Necesitábamos volver a esta formación Para después jugar ahí De MC Abierto Ojo acá Fabra Que tiene menos marca Que Una feria Sacala por favor No 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 puede ser No puede ser No puede ser Ay 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 Se complica Boca Gol De Albornoz ¿Quién fue el que El que dio la asistencia? Creo que fue Frías Se termina el primer tiempo Ya encima La puta madre Nada La bombonera Sigue alentando igual La bombonera A pesar del gol Tiraron un centro Marísimo Y Frías Que Se la dejó servida Literalmente Le dio un penal Con la cabeza Le dijo Tomás a cero 2 a 2 en el global Pero por gol de visitante Estaría pasando Torima Así que Tenemos que hacer un gol Si o si Acá tenemos las estadísticas Estamos siendo superiores En goles esperados O sea Estamos llegando más que ellos Y nada Hay que hacer un gol más Vamos Vamos a jugar a jugar Un golcito más se puede Dale Pásame Fabra Bien Fabra Siempre te dejan desmarcados Juega con Con Molinas Salvio para Molinas Molinas para Ávila Ávila No lo que atajó Lo que atajó el arquero Lo que me atajó el arquero Es Montero Álvaro Montero Buen pase de Molinas Buena definición Con la derecha Del Chim y Ávila Pero Atento el 1 De Tolima Que no No nos va a regalar Obviamente el pase a la final Se la están jugando ellos Centro en área Por favor No La sacaban Campuzano Frías Este es Coates Coates para Molinas Perdón Aaron Molinas Que no encuentra pase Aaron Molinas Encontró pase Para Salvio Pero no El Toto no podía Este quién es Este es Paredes Leandro Paredes Palo El rebote Salvio Corner Se está salvando Torima Se está salvando Torima Por favor El tiro de Paredes Atajó el arquero Y pegó en el palo Fue terrible Y acá en el rebote Probó el Toto Salvio De zurdo Un tiro bastante complicado Pero Salió bien Hay corner para Boca Hay corner Obviamente Que lo va a buscar A Coates Vamos a buscar a Coates Sí Centro El primer palo Para Coates La sacaban justo Campuzano Le cae el rebote Frías Arturito Vidal Bien 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 Buena Buena Paredes Centro de Paredes Al área No aparece nadie No entra nadie Che van minutos 60 ya Por favor Un golcito Hagamos El Chimi Ay el Chimi Casi le arrancan la pierna Se ha venido un cambio Por ahora Entra el Salvador Carbonero A ver esta Salvio Por favor Toto El Toto El Toto En velocidad Tiene que ganar El Toto Dale Bien Vidal Faltan 20 Cuidado A la cancha El A la cancha El Salvador Johan Carbonero El El Gimnasia Sale Morinas Confiamos en vos Carbonero Mirá lo que corre Este muchacho Una gana de Correrse la vida Tiene Dale Fabra Vamos Fabra Un poquito más No lo puedo creer Lo que acaba de ser Fabra Se viene por acá Miranda 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 Centro de Miranda Sacará Weigand Bien Chelo Paredes Dale que todavía hay tiempo Si pelota para Carbonero Pelota para Carbonero A ver si lo agarran a Carbonero Carbonero No mirá como pateó Mirá como pateó Carbonero Un poquito más Es el nuevo Villa Bien Vidal Johan Entró bien Johan Pelota para Vidal No pasó Esa pelota no pasó Buena buena Fabra Vidal Paredes Ay no pasó Pelota para Paredes Quedan menos de 10 minutos Adonis Frías Que no puede por arriba Le queda poco el partido Le queda poco el partido Vamos jugates Ay Dios Puede estar el segundo Acá de Tolima Bien Frías Pero no agarramos la pelota Y esto se va a terminar Me parece Dale por favor Vamos contra 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 Campuzano Dale Campuzano Pelota para el Chimi El Chimi puede El Chimi puede El Chimi El Chimi El Chimi El Chimi El Chimi Pase para Salvio El Toto Gol 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 Vamos carajo Me estaba quedando afuera ya Me estaba quedando afuera Hasta acá apareció el Toto El Toto El Toto Salvio Que animal Asistencia del Chimi Ávila Y ahora vamos a vender Un cambio Un cambio defensivo Gol carajo Gol La puta madre Gol Bien Salvio Te amo Que bien el Chimi Acá Como lo dejaron solo Como lo vi Y el pase Como entró Como entró el Toto Le rompió el arco Montero Buen arquero Tajó unas cuantas En todo el partido Pero Esta no pudo Saco a Weygan Meto a Tenalia Hay que defender Tenalia defiende Muchísimo más que Weygan Le ponemos que se queda Atrás atacar Y ahora A defender con la vida Dale que quedan pocos minutos Y pasamos a la final De Libertadores Si no pasa nada Vamos Tenalia Uy Tenalia Bueno Entró bien Queda un minuto Más Bueno ya queda nada Más lo que agregue el árbitro Bien Vidal por arriba Sácala Y Carbonero Sabes lo que tenés que hacer Carbonero 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 Pelota para el Chimi Lo quiere liquidar Boca Lo quiere liquidar Boca Con el Chimi Ávila 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 Se frena Ávila Pelota para Carbonero Carbonero Esa pelota se desviaba Pero ya está Ya se termina El Chimi Ávila La aguanta por acá Juega para atrás Con Carbonero Carbonero Que tiene una magia Pero se va a terminar el partido Señoras y señores Estamos en la final De la Copa Libertadores Sufridísimo Sufridísimo Confiábamos En que podíamos pasar Casi nos quedamos afuera En algún momento Estuvimos muy cerca De quedarnos afuera Pero apareció El Totosabio Que nos dio vida Y nos dio Dominamos en todo Aspecto Realmente Y bueno Tolima la que tuvo En control gol Después en rendimiento Del futbolista Tenemos por acá En valoraciones A Salvio Y al Chimi Ávila Los dos 10.0 Molinas Jugó un partidazo Realmente Vidal también En paredes Jugaron Todo bastante bien Pero bueno Tolima tuvo uno Una sola Y casi nos deja afuera Señoras y señores River pasó a la final Eso quiere decir Que la final Explota al mundo Va a ser Boca River Por favor Ni que lo haya Guionado yo Esto Les juro que acá No guioné nada Esto se dio así Boca River Final de la Copa Libertadores Pasamos a la final De la Libertadores Por segunda vez Consecutiva Pero en el campeonato Por tercera vez Consecutiva Estamos muy lejos De poder salir campeones La verdad que el campeonato No se nos está dando Principalmente por simular Los partidos Contra Sarmiento Platense Y empatar La verdad que soy un pelotudo Pero bueno Nada Pasamos a Libertadores Gente Si todavía no dejaron Un like Y no se suscribieron Por favor Hágalo Que me ayuda muchísimo Y hay mucha gente Que no está suscrita Y también Pueden seguirme En mis redes sociales Que las tienen acá abajo En la descripción Por pasar a final De la Libertadores Nos ingresan 3 millones de dólares Así que Vienen bien Se viene ahora Partido contra Vélez Igualmente vamos a ir Con el equipo suplente Porque bueno Los titulares vienen De jugar contra Tolima Están un poco cansados Están un poco Están un poco estresados Entonces hay que darles descanso Y vamos con los suplentes Que igualmente Confiamos en ellos Tenemos un buen equipo Suplente por suerte Y creo que podemos Pelearle a Vélez Con este equipo Vamos a ver ahora el 11 Acá tenemos la tabla Vélez Que está Dos puntitos Por arriba nuestro A ver si podemos ganarle Y recortar puntos Todavía con el puntero Que yo creo que Hay chances todavía Porque falta un montón De campeonatos Pero hay que decir Que perdí Muchísimos puntos Boludos Si vieron el último Directo que hicimos Entero Porque en el resumen No lo mostré todo Perdimos muchos puntos Contra Huracán Contra Patronato Realmente perdimos Bastantes puntos Y bueno Eso hace que ahora No estemos primeros Ni segundos Sino que estemos séptimos Ahí tenemos Lo que viene a ser Un poco los jugadores Si bien algún nombre Que todavía no conozcan Por ejemplo Va a atajar Martin Arias Creo que va a hacer su debut Con la de Boca Es un arquero Que cuando nos tocó Cruzarlo En la Copa Libertadores Era atajado en la calera No sé si se acuerdan Octavos De la Copa Libertadores Pasada Atajó muy bien Y nos puso las cosas Bastante complicadas Y bueno Esperemos que ahora Que lo tenemos nosotros También nos rinda bien Como es arquero suplente Después en el banco Tenemos a Rodríguez Rojo Fabra Paredes Belmonte Carbonero Y Ávila Y en 12 titulares Martín Arias Tenaglia Garcés Ávila Barco Varela Almendra Medina La MBA Molinas Y arriba Vázquez Y Chan Calay Me gusta Me gusta el equipo en general Es un equipo más joven ¿No? Que en un futuro ¿Por qué no? Podrían ser los titulares Ahí vemos el equipo de Vélez Que tiene por ejemplo A Thiago Almada Que tiene a Gianetti Que tiene a Rolón Que se lo vendimos Estitular ahí Leo Jara Tampoco tiene obviamente Vélez Lo conocemos a Vélez Y no tiene para nada Un mal equipo Orellano Jugando interesante también Que me lo pidieron Para el modo carrera Nada Va a ser un partido lindo Un partido peleado Que creo que igualmente Aunque tengamos el equipo suplente Podemos pelear Cuidado Sabemos que en defensa Tenemos bastantes problemas Más que nada Para defender yo No es que tengamos malos jugadores Y ahí está Juelve de Vélez La puta madre Siempre me llevan una vez Y me hacen un gol Soy malísimo Soniendo Ah Sí me hizo gol Rolón La puta madre Che Rolón Me metió un gol Uff Terrible patada de Molina Se irían a sacar No Lo va a echar Me parece que es un poco mucho ¿No? Bueno Fue fuerte Fue fuerte Pero Ay Estamos con uno menos La puta madre Nada Nos quedamos con 10 Para lo que queda del partido A los 20 minutos De primer tiempo Pero Vélez Como ven Vélez Ataca con 25 jugadores Realmente Ortiz Ortiz Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema con el torneo Argentino De verdad Por Libertadores Bien Remontamos partidos 5 a 0 Más o menos Contra Racing Contra Torima Pero por el torneo No le gano a nadie De verdad No sé No hay motivación Para jugar No sé Cómo es la cosa Chancaray 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 Sos el peor fichaje De mi vida Dice Burro De mierda Pase a la espalda Bien Gastón Ávila Bien el gato Bueno Termina el primer tiempo Un desastre El primer tiempo A ver si meto algún titular Para cambiar algo Pero los suplentes Se están cayendo A pedazos Bueno 2 a 0 Metimos dos cambios A la cancha Ávila Y a la cancha Carbonero También cambié el esquema Un 4-4-2 Y el juego va a ser Darse la Carbonero Que corra Y que mete un centro No sé Buena pelota para el colo Barco para Carbonero Carbonero Para quién Para Ávila Ávila Tapó hoyos Todavía faltan 15 Pero Veo complicado Que metamos 3 goles Y veo complicado Que metamos 2 también Nada Un centro de mierda Y mirá Cómo quedamos ahora Y mirá Cómo quedamos ahora Para la contra No puede Barco Orellano Y el tercero Chau Chau De verdad Efectividad pura Vélez también Podrían equivocarse Un poquito más Un poquito Tampoco tanto Un poquito Meten todo Lo que patean Al arco O sea Es Orellano No es Titi Henry Le quedan Menos de 6 minutos Al partido El equipo de Atalia Va a tener una dura Derrota De local La bombonera Encima Contra Vélez Viniendo de ganar Un partidazo Por Libertadores Y es impresionante Puta madre Boussat 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 Que le pesó la de boca Mainero Orellano 3-0 Un lamentable partido Partido ahora Contra Independiente La verdad La verdad que tengo Los ánimos Un poquito Por el piso Así que Voy a arrancar A simular el partido Y cualquier cosa Me pongo a jugar Pero estoy Nada No quiero ni jugar El FIFA ya Un gol de Independiente La puta madre Me voy a meter a jugar Este juego me odia Este juego me odia Buena Dale Salvio Por favor No erres 34 minutos A sacar del medio Independiente Bien Toto El Toto Salvio Dale Dale Que esto Recién empieza Hay que hacer uno más Dale Weigan Sacala Weigan Que hizo De verdad De verdad De verdad De verdad Che De verdad De verdad De verdad Me pueden explicar Estaba apretando No se si el triángulo La estaba apretando Para tirar a la mierda De nada Tiró a la mierda Me voy a pasar Y fútbol Salvio Salvio Es verdad Que está el burro De Ulrich El arquero alemán Nada Va a terminar El primer tiempo Un asco De juego De juego Un asco De juego Es buena Es buena Dale paredes Dale paredes Hace algo Buena Dale Por favor Chimi Chimi Golazo Golazo Dos a dos Vamos Uy Vidal No Empiezo Vidal Ya está Empiezo Vidal Ay Dios Hacían este gol Y les juro Que no jugaban Más el juego Este Mierda Dale por favor Por favor Weigand Por favor Weigand Por favor No Weigand Sos Sos una Te odio Centro Dale coates Si te ganan a vos De cabeza Bueno Paredes Por favor Volve a Europa Paredes Si sabía Lo traía No sea La vuelta De Cuba De Pablo Pérez No te traía Qué burro Que sos Pica el Chimi Eh juegue Lo agarra Una tarjeta No No Nunca Centro Paredes Coates Gol Un gol de cabeza Metí Rompí el juego Y mira coates Lo que corre ¿Por qué no corre así En el partido? A festejar Con el manco suplente Dale Dale Me cagaron Lo de festejo Buena Buen centro De paredes Al fin hizo algo Bien paredes Que llegó Y coates Cabezazo terrible Por arriba El arquero El burro El arquero alemán Y 3 a 2 Está ganando Boca Es un milagro Estamos ganando un partido Che Este partido Me está haciendo acordar Al que gana Independiente Con un gol de Farías Que hubo muchos goles Bien Bien defendida Dale Dale Lleva Fabra Bien Fabra para el rey Arturo Vidal El capitán de Boca El Toto Salvio El Chimi Lo viste por allá Weigant Weigant Viene el cielo Paredes Ay qué ojete Que tienen también Campuzano Uf Probada Salvio Le mete Fabra El Chimiávila Que la baja El Chimiávila Que le pega Ulrich Al Corner Uf Buena Chanca Chanca Lai Chanca Lai Centro el segundo palo No llegaba Campuzano que le metía Fue buena Fue buena Fue buena Dale Sale Arco Sale Salvio Y sale Ávila A la cancha Vázquez y Carbonero Si Cobates Espectacular el partido Cobates Paredes Carbonero Carbonero Que dice Que es esto Lo puedo correr Carbonero 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 Le pasa a Weigant Falta che Weigant Que partido de Weigant Ojito Ojito Que se manda Corre Velasco Que no lo empate En el partido Cobates Que se mete Cobates Que la saca Weigant Que rechaza Le quedan dos minutos Al partido La saca La mierda A paredes Ni pelea Vázquez Le queda un minuto El Aruto Agrega dos Batagini Usuni Usuni Que no se quien es Defendido muy bien Por Cobates Saca mal Vidal Se va a terminar el partido Va a ser la ultima Para Independiente Frías que rechaza Vidal que gana de cabeza No gana Vidal porque se termina el partido Gana Boca El partido 3 a 2 Sufridísimo partido Pero al fin Ganamos un partido de liga No se puede creer Es un milagro Dimos vuelta Un partido de liga Chancaray Cobates Tampoco para tanto No te vas a poner a llorar Bien Cobates Bien Un intento Un gol Que tipo Que titán Que mastodonte Que hombre Sebastián Cobates Bueno gente La final de la Copa Libertadores La vamos a tener En el próximo capítulo Después del partido Con Newells Contra River 19 de noviembre Del año 2023 Hay una nueva final Boca-River 19 de noviembre Del 2003 Anoten esta fecha Porque capaz Será la vida real Ahí está El camino De cada uno River que le ganó A Inter River que le ganó En la semis a Mineiro Y en cuartos Le ganó a Palestino No en octavos Perdón Le ganó a Palestino Que final Se nos viene Nos queda por acá El partido Contra Arsenal Vamos a simular Rápidamente Confiando en que Podemos ganar Un partido Simulando rápido Bien Ganamos un partido Al fin Chimi Ávila Vidal Vidal Molinas Y Chimi Ávila 5 a 1 Perfecto Y ahora se viene El partido Contra Gimnasia La verdad Voy a simular Rápido Voy a confiar En que alguna vez Podemos ganar Dos partidos Seguidos Así Vamos Vamos Que está pasando Hoy llueve Hoy va a llover Ganamos dos partidos Seguidos Simulando rápidamente Bueno Después de esos Buenos resultados Estamos Quintos A 4 Puntos No perdón A 5 puntos A 5 puntos De talleres Me confundí con River A 5 puntos De talleres Que se lo puede alcanzar Todavía van 13 fechas Están Faltan ¿Cuántos equipos somos? 26 Faltan 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 12 fechas Todavía Así que Hay muchas chances Todavía de ser campeones Tenemos que no No perder puntos Es lo importante Estuvimos muy bien En ganar a Independiente Lástima que no le pudimos A nada ver Es porque tendríamos 27 ahora Y estaríamos muchísimo mejor En la tabla El Jimmy Ávila Es de los goleadores Del campeonato El goleador máximo Es Ferreira De Colón Segundo López Y tercero Bowe Ya para terminar Vamos a ver un poco Las estadísticas De los jugadores En lo que va la temporada Los partidos Los goles Morales por ejemplo 21 partidos jugados Fue el que más jugó Pero muy pocas porterías A cero Solamente 3 Solo 3 O sea Podríamos estar Los jugadores Los jugadores Los estamos entrenando Pero Pero tarda Tarda en crecer No crece tan rápido Como otros jugadores Chan Karay Que la verdad Bastante burro Pero bueno Lleva 4 goles Pero no me gusta mucho En el juego Medina Otro que ya tiene Casi 80 de media Pero que tampoco Que me encante En el juego Porque No es super rápido No es super ágil Es como bueno Si no es malo Tiene buen pase Eso es verdad Pero no es un super jugador FIFA Almendra Almendra la verdad Que me gusta bastante Lleva 8 partidos Viene bien El fruto seco Paren que me salte Un montón de jugadores Igual Si Garcés Que la verdad Me gusta bastante En el juego Es duro Es duro Es bastante bueno Barrera No lo usamos casi O sea Creo que la mayoría De los partidos Que jugó Habrá sido simulando Luis Vázquez Tiene sus días Días en donde Me parece un crack Y días en los que Es un tronco O sea Es un tronco Pero es un tronco crack Pero hay días Que no es un tronco crack Hay días que son un tronco Belmonte 11 partidos Cada vez está jugando menos La verdad Creo que con Paredes Ahora lo tapó Entonces tenemos Campuzano Paredes-Vidal Pero ya la próxima temporada Si se va Vidal Pues se va a retirar Va a tener más oportunidades Cobates Una bestia Una bestia La verdad Una bestia Que buen fichaje fue este Gastón Ávila Bien Confiamos en que siga creciendo Almendra El fruto seco Me gusta bastante usarlo en el juego Es el capitán del equipo B Valentín Barco No crece Bueno Está creciendo bastante igual Arranca con 65 de media Está creciendo Está creciendo Viene bien Pasa que bueno Arranca con poca media Y tiene 19 años recién Va a seguir creciendo un montón Paredes 83 de media Bien Leandro Paredes Es un buen jugador Contra Independiente Creo que estuvo bien Carbonero El reducido por excelencia Martín Arias 7.0 Viene sacando calificación No está atajando nada mal Igual contra Vélez Se comió 3 pepa En 3 tiros que le patearon Figueroa Este me parece que la próxima temporada Es Un préstamo a un club Fija Pues no No va a jugar acá Rojo ya se nos retira Ah no O si Rojo no se retira todavía Pero no le pienso renovar el contrato Ya Está bajando mucho la media Obando que sigue a préstamo Díaz sigue a préstamo Sández está a préstamo Y Ceballos está a préstamo Nada Este es un poco el equipo Ah estos dos pibes Tienen que empezar a jugar También Quintero y Rodríguez Esto fue un poco Este capítulo La verdad un capítulo bastante bueno Donde pasamos a la final de Libertadores Informe final sobre De Paul No voy a traer a De Paul Tranquilo Solamente estaba ojeándolo Nada Buen capítulo Pasamos a la final de Libertadores Que la vamos a tener en el próximo capítulo Segunda final de Libertadores consecutiva Que vamos a jugar Y nada Si les gustó No olviden apoyarlo con un me gusta Si todavía no lo hicieron Me parecería bastante malo Que no lo hayan hecho todavía Dejen un like Ahí Suscríbanse Importante suscribirse Activar la campanita Seguirme en las redes sociales Que la tienen por abajo Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo video O directo Chau 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 Gracias.